La Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Provial compartió para Canal Antiguo el resumen de los accidentes registrados durante la Semana Santa. Indican que recibieron más de 4.000 llamadas para asistencia vial, de las cuales atendieron a 39.195 personas. Dentro de los datos proporcionados de los eventos de tránsito asistidos en estas rutas durante la Semana Santa, se detalló lo siguiente. Hechos de tránsito 33. Personas heridas 80. Personas fallecidas 12. Vehículos involucrados 56. Buses involucrados 4. Desperfectos mecánicos 62. Sobrecalentamiento 25. Las autoridades de Provial indican que de los 85 operativos realizados, se verificaron a 2.286 vehículos y emitieron 61 sanciones, de los cuales 13 pilotos de buses fueron sancionados y únicamente un bus fue detectado con alza en el pasaje.